¿Habías escuchado alguna vez de la neurodivergencia? Es un término para referirse a las personas que viven con alguna condición como dislexia, dispraxia, déficit de atención e hiperactividad. Algunos autores dicen que también el autismo entra en esta categoría, la bipolaridad y hasta la esquizofrenia. En sí, son enfermedades o condiciones que intervienen en el neurodesarrollo, en la forma de aprender no sólo en el nivel intelectual o académico, sino en todos los tipos de aprendizaje. Además, es una forma diferente de comprender el mundo. El tema fue tratado en la Mesa sobre mentes neurodiversas en la literatura, en donde Elisa Díaz Castelo, poeta y traductora, inició con el análisis de personajes literarios que han sido representados con elementos que pueden clasificarse como neurodivergentes. Empecé a preguntar sobre personajes neurodivergentes en la literatura y creo que el primer problema al que me enfrenté fue no que había muy pocos, sino que hay muchos. Pienso que si lo vemos de cerca, casi todos los protagonistas o muchos protagonistas muy interesantes de novelas son o tienen algún tipo de neurodivergencia. Entonces, más bien empecé a pensar que los raros son los neurotípicos. En la mesa de Filciencia se habló también de que en el género narrativo, algunos autores suelen hablar del estado mental a través de un personaje, aunque en algunos casos hay quienes deciden hacerlo desde la narración en primera persona. El hablar de estas realidades, coincidieron los panelistas, es importante para promover cada vez más la eliminación de los estereotipos, reconocer que las personas neurodiversas tienen cerebros que funcionan de forma diferente o a otro ritmo y que tienen mucho que aportar. Con imágenes de César Cortés, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.